como están amigos de la comunidad muy bien es la hora de que todo el mundo empiece a emigrar a playstation 4 y para esto queremos que todos los fiferos estén los fiferos peruanos estén en un solo grupo entonces para esto vamos a ir a la parte donde dice amigos y acá ven buscar todos los amigos círculos comunidades jugando ahora jugadores conocidos solicitudes de amistad que te han mandado no entonces lo que ahora vamos a hacer es entrar a la comunidad de fifa pero como acá están ustedes lo pueden ver ya que aparte pueden descubrir más comunidades de los amigos no entonces acá en esta parte ustedes van a entrar y van a buscar la comunidad que dice comunidad fifa perú entonces van a poder entrar acá y van a poder enviar una solicitud para poder entrar al grupo de la comunidad fifa perú entonces desde ya están todos invitados a enviar la solicitud para entrar a la comunidad fifa perú comunidad oficial de la gente de fifaperu.org en facebook fifa perú y en el twitter también fifa perú así es que todos bienvenidos a la comunidad fifa perú todos los peruanos que estén en cualquier parte del mundo pueden iniciar su play y entrar al grupo de la comunidad muy bien muchachos es todo y los espero los veo en el grupo y en el facebook también para para participar en ligas torneos que ya se vienen la otra semana por ejemplo cuídense un abrazo nos vemos suscríbanse al canal y compartan el vídeo con los peruanos en su muro y en todos los lugares que puedan gracias hasta luego chau